En esta ocasión, permítanme abordar un tema relacionado con la educación de nuestros hijos. Un tema, amigas, amigos, que reviste vital importancia, sobre todo cuando va a concluir una etapa del curso escolar. En esta ocasión, pues está ya a punto de terminar lo que pudiéramos llamar la primera fase del ciclo escolar 2019-2020. Ello con motivo de las vacaciones, de las fiestas de fin de año. Y muchos padres de familia muestran interés sobre el aprovechamiento educativo de sus hijos. Muchos otros, les vale sombrilla, les vale gorro. Total, pues el muchachillo está yendo a la escuela y pues hay que le libre, hay que le navegue. Y se desentienden por completo de cómo van sus hijos en la escuela. Pero, en el caso de los que sí están interesados en conocer el aprovechamiento de sus hijos. Están ansiosos, con incertidumbre, tal vez con alegría, de saber cuál es el grado de aprovechamiento de sus hijos. Cómo van en sus calificaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones, nuestros muchachos sacan un nivel de aprovechamiento bajo. Poco rendimiento escolar, pues. Y ahí, truenan, truenan los padres de una manera patética y a veces hasta exagerada. Le reprochan a sus hijos el por qué sacaron calificaciones bajas en matemáticas. Que por qué en historia, que por qué en filosofía, que por qué en cualquier otra rama del saber, aun y cuando en otras materias hayan obtenido buenas calificaciones. A esos padres de familia, les recuerdo que en muchos de nuestros alumnos, hay algunos artistas que no necesitarán comprender mucho las matemáticas. Que hay muchos alumnos empresarios que no se preocuparán por la historia o la filosofía. Que muchos de nuestros hijos, tal vez sean unos excelentes músicos, cuyas calificaciones en química, tal vez no sean las mejores. Que algunos estudiantes con muchas aptitudes deportistas serán muy importantes para su disciplina y que poco les interesará el aprovechamiento en álgebra. Amigas, amigos padres de familia, si su hijo no consigue las mejores notas, no le quiten la confianza jamás en sí mismos, ni su dignidad. Díganle, platíquenlo, que está bien, que solo son notas, que aun así están hechos para cosas muy grandes en la vida. No les quiten los sueños ni sus talentos. Hagan esto y verán como sus hijos conquistan al mundo. Amigas.